Pensa, sé, que no resultó, tú y tu nuevo amor, porque son las cosas, yo, que puedo decir, nada a mi favor, si se fue contigo el amor, yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas, esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, yo, al igual que tú, jamás te olvidé, lo que son las cosas, esta vida sin ti no es nada, yo, al irte de aquí, me dejo llorar, todo Dios, sé, que te quiero más, te hace un año atrás, lo que son las cosas, esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin ti no es nada, sin ti no es nada, esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás, es desesperada, equivocada, equivocada, si tú no es nada, equivocada, equivocada, si tú no estás, es desesperada, equivocada, y tú no eres nada, equivocada, 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 equivocada,